Con 144 buses, se renovará el parque automotor dedicado al transporte colectivo de pasajeros en Valledupar. El anuncio lo hizo el gobernador Luis Alberto Monsalvo. También es importante que hoy podamos recordar a la ciudadanía que estamos trabajando muy fuerte en el tema de transporte público porque Valledupar quiere que se modernice la flota de transporte como ha sucedido en otras ciudades. Acá el transporte público prácticamente está desprotegido y es inexistente. Y la buena noticia que quisiera compartir con ustedes el día de hoy es que el Ministerio de Transporte nos permitió hacer un redireccionamiento de recursos para comprar 144 buses. Eso quiere decir que con el favor de Dios, de aquí a final de año, podemos nosotros estar materializando el sueño de tener una flota de cerca de 150 buses en la ciudad de Valledupar. ¿Son buses nuevos, verdad? Claro que sí. Buses completamente modernos para que de esa forma podamos materializar el sueño de un sistema estratégico de transporte que ha venido trabajando durante años pero que lamentablemente no ha operado. Y yo creo que ese es el gran reto. Hacer que el SIVA comience a operar, a operar con la red de transporte y eso es lo que vamos a hacer este año. Hacer que el SIVA comience a operar, a operar con la red de transporte y eso es lo que vamos a hacer. Hacer que el SIVA comience a operar con las líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa.